Y vámonos con todo el humito precisamente de la Liga MX Porque hay más movimientos de diferentes equipos Y se confirmaron un par de fichajes que ya les había yo dicho hace unos días Ulises Cardona ya se despidió del Atlas muchachos y de la afición Su nuevo equipo son los Tigres de la Autónoma de Nuevo León Y los roja y negros van a recibir a cambio a Jason Lukumi En Pumas ahora se les metió la idea de que quieren un portero extranjero Acomode el lugar Y el nuevo nombre en la lista de posibles llegadas es el de Fernando Depol Un argentino nacionalizado chileno que juega con la Universidad de Chile El Chepo de la Torre confirmó que ya está todo arreglado con Tigres Y Leo Fernández se queda seis meses más con los Diablos Rojos Por cierto, ante la falta de espacios extranjeros en América Porque no logran sacar a nadie Rubén Zambuesa podría terminar jugando con el Toluca también Leonel Bangioni no ha recibido ninguna propuesta de Cruz Azul Cabe recordar que el argentino ya había dicho Que le gustaría formar parte de las filas de los cementeros Pero hasta ahora todavía no le llega ninguna oferta Luego de los rumores que ponían a Carlos Izquierdos en Cruz Azul también El representante del jugador argentino ya dijo Que saben qué, que Cruz Azul no va por mi muchacho El que sí está interesado es el Morelia Morado O sea, el Mazatlán FC ¿Cómo la ven? Se siguen cocinando los equipos Y ya van teniendo más certezas de lo que van a poder conseguir en este mercado Ya para reforzarse hacia el próximo torneo ¿Quién creen que lo va a hacer mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!